¡Pajaritos, pajaritos! ¡Parnitorrincos! ¡Qué bonita es la primavera! ¡Pero qué capulla es con sus pólenes! ¡Mira! ¡Ya se me ha atascado un hoyo de la nariz! ¡Vaya, ya se me ha atascado el otro! ¡Ya no puedo respirar por la nariz! ¡Menos mal que tengo la boca! ¡Pero ahora que me acuerdo yo no aprendí nunca a respirar por la boca! ¡O sea que me asfixio! ¡O sea que me muero! ¡Ay, qué lástima! ¡Buenos, don Pedro! Un momento que estoy trabajando. ¡No, pero yo más! Un momento, por favor. ¡No, pero yo más momentos! Bueno, qué peso. ¿Cuándo se ha muerto usted? Pues hace un momentito estaba allá abajo respirando unos pólenes malos y ferniciosos. Y me he muerto para siempre. Muy bien. ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Pedro? ¡Qué casualidad, como yo! ¿Usted, don Pedro, también se llama Bartolo? No, no. Yo me llamo Pedro. Usted se llama Bartolo. ¡Yo me llamo Bartolo! ¡Qué casualidad! ¡Igual que yo! Bien, veamos cuál ha sido tu comportamiento en la Tierra. Bueno, pues, pues, a lo mejor puedo decir, bueno, he sido, es un poco aborde, pero ha sido con buenos fines. Bartolo. Sí. Parece que no nos hemos portado bien. A ver, ¿dónde? Mira esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿me da un café? Un momento, don consumista. ¿Es? einfach... ¿Es que? ¡Ya ha! Peque,ikan.. Lo he hecho. Ahora sí, ¿qué desea, don consumista? Es que, es que... Lo afeitaste, Bartolo. Bueno, porque tenía mucha roña. Ya. ¿Y de esto, qué me dices? A ver. Don Bartolo es un violador de camioneros de la M30 que ha venido a nuestro programa a pedir perdón, cuando usted quiera. Yo quiero pedir perdón. Pero quiero decir también que, aunque he violado camioneros en la M30, quiero decir que si lo he hecho ha sido, pero no por vicio, don Carnicero, sino porque yo estaba aburrido en mi casa y digo, me voy a la M30, yo la camionero. Pero yo esto, yo estoy muy arrepentido. Estoy muy arrepentido porque he dejado mucho padre suelto por ahí. ¿Se enseñaba usted a gusto con sus víctimas? Bueno, yo iba a la M30, ¿no? Y enseñaba un jamón para parar un camión. Y entonces, como... Yo entonces he abusado mucho porque 35 centímetros... Entonces, yo... Pero lo hacía siempre a la buena fin, don Carnicero. ¿Está usted enamorado? Estoy enamorado. ¿De quién? De Jesús Puente.